No ganas al intentar, el olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar. Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. Si otro hombre apareciera por tu ruta, y esto te traje de recuerdos míos, la culpa es tuya. El ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así. Inmediatamente tú vas a acordarte de mí. Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído. Palabras de amor como yo te hablé, mas yo dudo. Yo dudo que él tenga tanto amor, y hasta la forma de mi decir. Y en esa hora tú vas a acordarte de mí. En la noche, envuelta en el silencio de tu cuarto. Antes de dormir, tú buscas mi retrato. Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, tú ves mi sonrisa lo mismo así. Y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí. Si alguien tocase tu cuerpo como yo, no digas nada. No vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada. Pensando en el amor de ese momento. Desesperada, no sé, intentar llegar al fin. Y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí. Yo sé que mientras existamos, recordaremos. Y que el tiempo transforma todo amor en casi nada. Mas casi yo me olvido de un gran detalle. Un gran amor no va a morir así. Por eso, de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar, el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. No, no, no ganas nada con... No, no, no ganas nada con... Tú no lo sabes hasta que... Sergí plan por ti.